Música Listo, 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 listo Listo, listo, listo Allo, allo, allo Yo, yo, yo Listo Allo, allo Allo, allo Allo, allo Allo ¡Uno hay! ¡Uno hay! ¡Aplausos! ¡Aplausos, repasito! ¿Lorida y Joseva, vés a Yértומe? ¡Véste va! ¡Va, va, va! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Esto lo hagas tú? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Venga, va, se va! ¡Dóbrate! ¡Dóbrate! ¡Va, va, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Osos! 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 ¡Voy Osos! ¡Arte! ¡Adrien! ¡Gracias! 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 ¡On la va! ¡On la va a espalda! ... ... ... ... ... ... ¡Inlima! ... ¡Vamos acá! ¡Señor, señor! ¡Ban! ¡Vamos acá! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yaatchea! ¡Vuelta, vuestras, vuestras! ¡cemosmoslo! ¡ buckle! ? ? ? ? ? ? ? ? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!